Yo seducida por la música y tú, el dueño de mi vida, el príncipe azul El que me lleva a la locura y me hace mover la cintura de lado a lado viento Yo no quiero presencia que tengo esa cabeza y la luz No soy el estilo de vivir el pan, no estoy perdida y no lo paso a tomar Mi corazón, no es pa' mi nada Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, cuando me quiero estar gladiando Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde, cuando me juego estará bien Desde tu adiós, no sé quién soy Inalcanzable como estrella tan distante No hay manera de olvidarse Sálvame de la soledad A los pies de la vida es tu mejor jugar Solo quédate en silencio, cinco minutos Otra vez termino con el chico equivocado Pero que mis sueños siempre haces estar como una lucha Es sin duda el niño que yo siempre soñé Y es así, así es No soy alejía y nunca fui viva en paz Una dictadura y mil meses me suelta en mi primera vez No hay mucho fe Y con las estrellas no me has podido olvidar Que en el planeta azul no hay ninguna cosa Detrás de tu mirada vive aún mi corazón Leal detrás de una lágrima Solamente tú me pides en mi piel Solamente tú me haces sentir bien Porque amar es algo celestial Como un pago entre la niebla que me guía en la tormenta Y este corazón que te robaste cuando te marchaste Y te quiero más, y te quiero más, y te quiero más que nunca Si alguna vez piensas en mí tal vez cuando me ves Te seré feliz quizás entre las dos Aún hay algo de amor Solamente tú me pides en mi piel Solamente tú me haces sentir bien Solamente tú en mi habitación Solamente tú lo haces interior Solamente tú me pides en mi piel Solamente tú me haces sentir bien Pero con mis sueños siempre has de estar Como una luz que me ilumina Y al despertar quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón Lealte más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Ya te aprende a alcanzar Amor Es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Así es Y no hay nada que hacerle No puedo borrar nuestra historia No quiero arrancar en mi corazón El vibrar de tu voz Que me ofendra a tu amor A tu amor No compassion Que me ofendra a tu amor Gracias por ver el video